¡Promita! De la dinamicia moncrovense Los hijos de Elapar Elapar Junior, hijos de Elapar ¡Vuelta! ¡Aplausos de Cárdenas! Primera caída, primera Ya se fue el campanero, eh Primera caída ¡Promita! 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 ¡Molta! 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 ¡Promita! ¡Promita! ¡Molta! ¡Vuelta paこ! ¡Gracias! 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 ¡Tru! ¡Venga, el doctor se puso de sierro! ¡Venga, le mucho! ¡Venga! ¡Venga, duro! ¡Duro! 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 ¡Esa es la mamita! ¡Esa es la mamita! ¡Esa es la mamita! ¡No, no, no! ¡D preciso! ¡No容o! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Una hija! ¡Oye, escucha! ¡Impuro! ¡Impuro! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete para acá! ¡Súbete! 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 ¡Súba! ¡Súbete! 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 ¡Gracias! 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 Ganadores de esa caída, Los Céricos, Flavita, hijo de L.A. Park y L.A. Park Junior. ¡Gracias! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Gracias! ¡Mátalo! 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 ¡Gracias! ¿Se le hacía o no? ¡Cállate, cabecita el puto! A ver si le quitan la sorpresa a toda la gente. ¡Mucho escándalo! ¡Estamos cubanos videoconlinas! Aquí ha necesitado nuestro servicio. ¡Listo, esto! Cállate, cabecita por favor. ¡Cállate ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ aah alloo gib damals por donde quiero ah ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!